En Guanajuato Capital también se realizó este tradicional desfile de la Revolución Mexicana, vamos a ver los pormenores. El desfile comenzó en punto de las 10 de la mañana en el Jardín de Embajadoras, donde se dieron cita decenas de contingentes para arrancar con un acto cívico y honores a la bandera. Hoy recordamos que hace 105 años el pueblo de México luchó por la vigencia real de la democracia, de la justicia y de todas las libertades públicas. Los tambores y trompetas encabezaron la marcha y como primer contingente desfiló el ayuntamiento y la administración municipal. En las aceras Los Capitalinos se aglomeraron para ver los bloques de adultos mayores, deportistas, estudiantes e integrantes de asociaciones civiles, quienes montaron diversas coreografías y presentaciones para deleite de los asistentes. Los bloques se desplazaron desde el Jardín Embajadoras hacia el Jardín del Cantador, a través primero de la calle Sangre de Cristo y luego por San Francisco, Sopeña, Luis González Obregón, Plaza de la Paz, Juárez y Pardo para llegar finalmente al Cantador. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Frente al Templo de San Diego, las autoridades municipales montaron su templete desde donde aplaudieron el desarrollo de la actividad. Los contingentes avanzaron lento y espaciados, pero constantes, y fue cerca de la una de la tarde cuando finalmente el desfile llegó a su final, con la participación estimada de 2.500 personas. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa. ¡Viva México!